¡Oh! ¿Pongo mi cara sobre el cristal? ¿Por qué no recuestas todo el cuerpo? Ese cristal es bastante grande. ¡Sí! ¿Qué tal esto? ¿Así? ¿Qué tal esto? ¿Esto está bien? Solo acuéstate boca abajo y no te muevas. Muy bien, se acabó la fiesta. ¡Largo! Pero quiero tomar más ponche. No, más ponche para ti. No te ves muy bien, Bob Esponja. Te sugiero que mañana te tomes el día libre. Me siento bien. ¿Seguro? Ahora que lo preguntas, no sé. Creo que siento una puntada. Estarás bien si te tomas el día libre mañana. Hola, Bob Esponja fotocopiado. ¿Puedes decir fórmula secreta? Fó-fó-secre-ga. Fórmula secreta. Fórmula secreta. Fórmula secreta. ¡Sí! ¿Cómo te llamas, guapo desconocido? Me llaman Bob Esponja. ¡Guau! Nos parecemos y nos llamamos igual. Tenemos dos cosas en común. Siempre quise un hermano gemelo. ¿Qué opinas de las burbujas? ¡Me encantan! ¿Pescar medusas? Lo mismo que tú. ¿Qué me dice este calamardo? ¡Oh, por favor! Creo que te llamaré... ¡También yo! Hola, Bob Copia. Qué bueno verte. ¿Aún aprendes la fórmula secreta? No, no puedo decirte. Es un secreto. Por cierto, ¿me llamo también yo? ¿También yo? ¡Qué gran tonto marino soy! Ahora que la copia entró en contacto con el Bob Esponja original, no me va a decir la fórmula. ¡Hora de ajustar mi plan! ¡Marchen! ¡Marchen, mis pichones! ¡Y aprendan la fórmula! ¡Fórmula secreta! ¡Fórmula secreta! Ustedes se multiplican más rápido que los conejos de mar. Solo voy a decirles la fórmula secreta una vez. ¡Una vez más! Así que todos memorizaron la fórmula. ¡A trabajar! Prepararé sus cheques de pago. ¡Viva! Todos saben la fórmula. Yo lo haré. Está bien, gracias. Déjame hacer eso. ¡Claro! Yo puliré los pepenillos. Parece que ustedes lo tienen todo cubierto. Oye, ¿no te ves muy bien? Puedo llevarte a casa. ¿Dónde vives? Yo vine del balde de carnada. ¿El balde de carnada? Voy a saber la fórmula. Voy a saber la fórmula. ¡Lanton! También yo. Dice que le hiciste en una copiadora para que pudiera robar la fórmula secreta. Pues, ah, eso es ridículo. Tienes que ayudarlo. Creo que está enfermo o algo. Me siento muy raro. ¡También yo! ¡También yo! ¿Qué le pasó? Me temía eso. Creí que ahorraría dinero usando tóner barato. ¿Eso qué significa? Significa que mi plan está arruinado. Ahora todas las copias de Bob Esponja se desvanecerán. ¿Desvanecerán? ¿Todos mis nuevos amigos? ¡No! ¡No! ¡No desaparezcas! Rápido, viejo. Antes de que te esfumes. ¿Cuál es la fórmula? Es fácil. Tomas una parte. ¡Ay, no me siento bien! ¡Espera! ¡No! ¡Tú! ¡La fórmula! ¡La fórmula! ¡La fórmula! ¡La fórmula! ¡La fórmula! ¡La fórmula! La vida solo es una sombra andante. ¡Velo, velo, 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 velo! No puedo creerlo. Todos desaparecieron. No, no querrías a todas esas copias tuyas cerca. Solo eran imitaciones de todas formas. Oye, eran mis amigos. Como sea, un solo Bob Esponja es más de lo que el mundo puede manejar. Eres un copo de nieve único. Gracias, Plantón. Las cosas se fueron un poco de control con todos esos yo alrededor. Sí, eres bastante molesto. Bueno, ahora puedes pisotearme si eso es lo que quieres. Plantón, soy un copo de nieve único. Y los copos de nieve no pisotean. ¡Ellos saltan! ¡Aaah! 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 Don cangrejo, ¿ya vio eso? Plantón se retira. Lo creeré cuando lo vea. Parada de autobús. ¡Todo se cubierta, Bob! ¡A la orden de un rey! ¡Una nueva vida en un nuevo pueblo! Zapatos. Aún no veo que Plantón haga algo malo. ¿Tal vez en serio se retiró? Lo creeré cuando lo vea. ¡Vamos, chicos, escapa! ¡Y así es como comienza mi retiro! ¿Lo ves, muchacho? Plantón no se trae nada bueno. Apuesto a que eso es para otro laboratorio malvado. Don Cangrejo, no me siento bien. ¡Sí! 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 ¿Viste? Tiene un cinturón que va con los zapatos. ¡Sí! ¡Mi plan está casi listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Su plan! ¿Escuchaste, Bob Esponja? ¡Dijo plan! Por favor, no me agite, Don Cangrejo. ¡Qué belleza! Serás mi mejor amiga desde hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡El retiro es mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, chico! Tiene un artilugio el acero malvado de la muerte listo para disparar contra nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora que lo veo, ya lo creo! ¡Bien! Sabía que lo vería, Don Cangrejo. ¡Cangrejo! ¿Qué estás haciendo en mi habitación? ¡Mmm, mmm, mmm! Buena suerte en tu retiro, Plantón. Ya no te daré más problemas. ¡No sé que no, Cangrejo! ¡Porque estoy en el crustáceo cascarudo justo ahora robando tu fórmula! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Lo que tú digas, anciano! ¿Cómo harías eso si estás aquí en Dulesville? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque soy un robot que hizo de... ¡Carnada! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué me perdí? ¡Qué! Así es, Karen. Para cuando esos tontos se den cuenta, tendré la fórmula secreta en mis manos. ¡Ja, ja, ja! Sí, traigo mis impermeables. ¡Ya me voy! ¡En tu cara, Cangrejo! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Cangrejo? ¿Boba esponja? ¿P-p-p-p-por qué no están en Dulesville? Nunca nos fuimos, Sheldon. El Don Cangrejo y Bob Esponja que siguieron a tu robotico adulto también son robots. ¡Te tengo! ¡Odio! 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 Necesito que me hagas un favor, hijo. Llévate esto a casa y escóndelo mientras revalúo mi sistema de seguridad. ¡Ay! Pero, Don Cangrejo, ¿cómo sabe que estará a salvo de plantón en mi casa? Porque él pensará que aún está aquí. Su pequeño cerebro no tiene la capacidad requerida para reflexionar, pensar cuidadosamente, ni hacer deducciones. No es inteligente. No podría adivinar esa hipótesis. Él es un tonto payaso. Nunca sabrá que está en tu casa. ¡Ah! Tienes razón, profesor cara de cangrejo. Mi mente es muy pequeña para pensar eso. Había olvidado cuánto odiaba a las piñas. ¡Oigan! Esta basura para caracoles sabe mejor que las piñas. Ahora, ¿dónde está esa fórmula secreta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe estar en algún lugar. Nada allá adentro. ¡Oh! Miren eso. ¡Hola! ¿Dónde diablos está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sé que estás aquí! No puedes engañarme. Yo fui a la universidad. ¡No! ¡Au! ¡Ah! ¡Mau! 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 ¡Ah! ¡Pegamento! ¡Pegamento! ¡Sucidad! ¡Muy bien, caracol! ¡Andando! ¡Solos tú y yo! ¡A pelear, a pelear! ¡Por supuesto! ¡Qué tonto he sido! Bob Esponja ocultó la fórmula secreta dentro del caparazón de Gary. Cielos, este lugar es desagradable. Seguro apesta. Es una gran ventaja no tener nariz. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Garry, estoy en casa! ¿Qué sucedió aquí? ¡Ah! ¡Mi primera cangreburger! ¡La tenía en broce! ¡Ay! Pensaba dársela a mis nietos. ¡Ay! ¡Los calzoncillos coleccionables de Sirenoman! ¡Oh! ¡Pude haberlos usado cien veces más! ¡Ah! ¡Mi vaso de agua! ¡Agrima tomarme esa agua! ¡La fórmula de la cangreburger! Estoy a salvo. Y justo donde la dejé... Gary, ¿tú hiciste eso? ¿Cuál es el problema, Gary? ¿Hay algo mal con tu caparazón? Algo no está bien, Gary. Será mejor que te lleve al veterinario. ¡Ah! ¡Lo perdí! Y ahora yo estoy perdido. ¡Mi cabeza! ¡Debo estar en el centro del caparazón! ¿Qué es esto? ¡Justo como lo imaginé! ¡Estuvo oculta aquí todo el tiempo! ¡La fórmula de la cangreburger! ¡Es hermosa! ¡Las luces del cielo! ¡Siempre supe que las vería cuando tuviese la fórmula! ¡Déjame disfrutar de su gloria! Bueno, eso es raro. ¿Quién es ese? ¡Oigan, es plantan! ¿Qué tiene en la mano? Parece una lista vieja de supermercado. No sé cómo se metió ahí, pero los gases de dentro del caparazón están haciendo que ese chico alucine. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¡Restriega y refriega en la tina! ¡Por el océano de Neptuno! ¡Qué cosa tan repulsiva! ¡Nada como un baño para hacer que una ardilla se sienta como una mujer nueva! ¿Arenita mejilla? ¿Pero dónde está la piel? ¡Vaya! ¡Espera un minuto! ¡Eso es! Creo que ya sé cómo conseguir la fórmula de las cangreburgers de una vez por todas. Espero que te gusten los baños largos. ¡Saludos, compañeros! ¡Arenita, regresaste! ¡Sí! ¡Esa cangreburger estaba tan buena que debo verte preparar una! ¡Oye, Arenita! ¡Luz es diferente! ¿De qué estás hablando, Bob Esponja? ¡Es tu vieja amiga a la piel viviente! Sí, pero hay algo diferente en ti, solo que no logro señalarlo. ¡Por favor, no me señales! ¡Ya sé! ¡No estás usando tu traje espacial! ¡Oh, sí! ¡Eso es porque ahora respiro bajo el agua! ¡Es tan simple como eso! ¡Vamos a cocinar! ¡La frescura gomosa que es la cangreburger! ¡Te detengo ahí, Bob Esponja! ¡Me gustaría mucho saber cómo preparas una de esas cangreburgers! ¡Oh, no puede ser, amiga! ¡Eso requeriría revelar la fórmula secreta! ¡Y eso está explícitamente prohibido en mi contrato! ¿Contrato laboral? ¡Sí, pero es tu vieja amiga, Arenita Mejilla! ¡Tú y yo somos más unidos que dos peces gato en una cacerola! ¡Arenita! La sección 934.44-929B específicamente prohíbe la revelación de la fórmula secreta a los amigos, aun cuando esos amigos sean más unidos que dos peces gato en una cacerola. ¡Ese cangrejo! Pero puedo mostrarte los demás secretos de preparar un ahuñante cangreburger. Primero, me aseguro que el asador esté a la cómoda temperatura de 274 grados. Y ahora estamos asando. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo cocinas la cangreburger? Se cocina exactamente 283 segundos de cada lata. ¿283 segundos? ¡No puedo creer que estoy obteniendo esto directo de la fuente! ¿Acaso podría ser más fácil? Estoy poniendo la fórmula secreta de la cangreburger a la vista. ¡Yeehá! Sí, como sea. La dejaré aquí mientras limpio la caja fuerte. No la pierdas de vista, muchacho. Siempre puede contar conmigo, don cangrejo. ¡Por todos los cielos! ¡La fórmula de la cangreburger es mía! Todavía te sales mucho. Inténtalo otra vez. Inténtalo de nuevo. Otra vez. Prueba de nuevo. Vamos, inténtalo. Inténtalo otra vez. Inténtalo de nuevo. Tú. Yo haré mi jugada. Finalmente es mía. Hora de llevarme a esta nena en un vehículo cuatro garras. Espera, Arenita. Podemos resolverlo. ¡Mi piel! Don cangrejo, Arenita se escapa con la fórmula. ¡No, Arenita! ¡No tienes ropa! ¡Suelta mi piel, bribón desconocido! ¡Arráncala, si puedes, de mis fríos tentáculos! ¡Plancton! Déme saber que esto era lo que hacías. ¡Siente esto! ¡Ahí ya! ¡Detengo! Y ahora, el castigo apropiado para un bueno para nada panza gelatinosa como tú. ¡Mis ojos! Es condimento exaltamente irritante para mis ojos. Frote la botella del genio mágico. ¡Genio mágico! ¡Encontré un genio! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Nanakazam! ¡Soy el genio de la botella! ¡Oh, sí! ¡Hola, genio! ¿De verdad eres un genio? ¡Claro que soy un genio! Ahora, como genio, te ordeno, me lleves con Don Cangrejo. Genio tonto, ¿sabes que no funciona así? Soy tu dueño ahora y debes cumplirme tres deseos. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Es mi día libre! Pues ahora es tu día libre de la suerte. Pide un deseo y el genio lo hará realidad. Cualquier cosa sí te aleja. Bien desea un clarinete de oro que siempre suene muy bien. ¡Hazlo! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Sí! ¿Terminamos? Genio. ¡Oh, los peces tienen pies! ¡El deseo se hizo realidad! ¡Sí! Es bueno. Hice esto el verano pasado. ¡La banda del campamento malvado! ¡La magia es real! A veces me gustaría tener una segunda cabeza. Pero prefiero tener a alguien para hablar cuando estés en el trabajo. Patético. ¡Bien! ¡Tus ridículos deseos son mis órdenes! ¡Dame la mano, gigantón! ¡Y ahora cierren los ojos! ¡A la casa! ¡Oh! ¡Mi cabeza extra! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡Oh! ¡Te llamaré... ¡Cabezón! ¡Jovencito! ¿No ves que estoy trabajando? ¡Llévate tu juguete y vuelve a la cocina! ¡Pero en verdad es un genio! ¡Y he guardado el último deseo para usted! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Voy a jugar contigo! ¡Desearía tener... ¡Mil dólares! ¡Tus deseos son mis órdenes! ¡Anciano codicioso! ¡Primer Banco Náutico! ¡Primer Banco Náutico! ¡Primero, por favor! ¡Santo cielo! ¡En verdad es un genio! ¡Si tengo esa botella tendría tres deseos más! ¡Ahora es mía! ¡Con tres deseos más dominaré el mundo musical! ¿Y a ti qué te pasó? ¡No quiero hablar de eso! ¡Sólo quiero un nuevo cabezón! ¡El genio es mío ahora! ¡Aquel que la botella apunte... ¡Tiene que besarte! ¡No, Patricio ganará la botella! ¡Y gira! ¡Elígeme! ¡Elígeme! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh, mira! ¡Me va a escoger! ¡Es mío! ¡Abracadabra! 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 ¡Ábrete, sésamo! ¡Al... ¡Al caso! ¡Sus paseos son mis... ¡Mis deseos, 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 deseos! ¡Bien, Alakazam! ¡Lo primero que quiero es que todo en el crustáceo cascarudo se vuelva de oro! ¡Incluso el espacio negativo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo continuar con esta farsa! ¡Estoy golpeado y lastimado! ¡Oh, debí haberlo sabido! ¿Cuál era tu ridículo plan esta vez? ¡No! ¡Iba a romper la botella! ¡Para que me metieras en la botella de la fórmula secreta! ¡Así! ¡Que ibas a romper mi botella, eh! ¡Esta es la última vez que me voy de vacaciones! ¡Y dejo mi botella a alguien sin referencias! ¡Hola! ¡Señorita! ¡Oh, ten cuidado! ¡O la tinta se correrá! ¡Vaya! ¡Eres tan caballeroso! ¡Sí, bueno! Entonces, ¿qué estás haciendo una buena denominación como tú en un banco como este? ¡Mi sida se suponía que me llevaría al banco! ¡Pero me plantó! ¿Qué? Oiga, si me atropezara con ese malvado que te plantó, lo nojearía. Mi caballero y su reluciente exoesqueleto. Me llamo Cangrejo, Eugenio Cangrejo. ¿Y tú? Efectina, eres muy dulce. ¿Sabes algo? Cuando sonríes te ves como un millón de pavos. Efectina, me alegrarías la vida si me permites llevarte a un lugar donde puedas invitarme a cenar. Me encantaría. Estafarte tu fórmula secreta, quiero decir. Oigan, chicas, ¿qué tal si me explican de qué se trataba ese chiste? Oh, no lo entenderías, papi. Es una cosa de chicas. Efectina, sabes que te quiero y ahora mi hija también te quiere. ¿Te casarías conmigo, Efectina? Sí, sí, sí. ¡Perfecto! Cuando nos casemos, él tendrá que decirme la fórmula secreta. ¡Sí! Y ahora la pareja intercambiará sus votos. Eugenio, tienes todo lo que siempre quise en un hombre. Un exoesqueleto, ojos peculiarmente saltones y la fórmula secreta de la Cangreburger. Efectina, llegaste a mi vida cuando pensé que viviría hasta el final solo. Me enseñaste de una vez por todas que aunque el dinero no puede comprarte amor, puede darte amor. Ya puede besar a la novia. Eugenio, no quiero que tengamos secretos entre nosotros. ¿Qué? Te diré todo sin importar lo que sea. Mojé la cama hasta los cuarenta. Huelo a salsa tartara cuando tengo miedo. No esa clase de secretos. Oh, está bien. Lo que tú quieras, dulzura. Solo pregunta. Quiero que me digas la fórmula secreta de la Cangreburger. ¿La qué? La fórmula secreta está encerrada en tu corazón. Ábreme tu corazón, Eugenio. Déjame entrar. Oh, está bien. Por ti lo que sea, nena. Voy a susurrártela en caso de que haya oídos curiosos por ahí. No percibes. Aquí viene. Muy bien, dulzura. Aquí está. Me estoy poniendo un poco emotivo. Sabes, nunca antes le dije a nadie la fórmula secreta de la Cangreburger. Entonces, aquí va. ¡Vamos, Cangrejo! ¡Ya déjalo salir! ¿Pedalizón? No, no soy Plantón. Soy Efectina. Tu novia ruborizada. Estoy... ¿Estoy ruborizada? ¡Monstruo! No... ¿No vas a aplastarme? Oh, he estado solo tanto tiempo. Y por primera vez en años. Sentí por alguien. Bueno, algo. Una pila de efectivo con labios. Todo parecía muy bueno. Tal vez ella no era real. Pero mi sentimiento sí. No es así. Ya, contrólate, Cangrejo. Plantón, ¿estás diciendo que para ti todo es un plan? ¿No sentiste nada? ¡Estás loco! ¡Me voy de aquí! ¡Y un día esa fórmula será mía! ¡Apuéstalo! Usaré el ADN del vello de Don Cangrejo y el ADN de mi propia antena. Voy a crear un clon mezclado de Don Cangrejo y mío para robar la fórmula secreta por fin. Les presento a Plankan. ¿Dónde está Plankan con la fórmula secreta? ¡Ya han pasado tres minutos! ¡No! ¡Está bien, dos caras! ¿Cuál es la gran idea que has estado haciendo todo este tiempo? Oh, no mucho. Solo robando la fórmula. ¿Qué? Tomando el control del restaurante. ¡Hurra por Plankan! ¡Es el mejor corte de todos! Y pateando traseros de Cangrejo. ¿Pero cómo? Solo fue necesario muy fuerte apretón de manos. El apretón de manos más persuasivo. ¡Es mi última creación! ¡Realmente amistoso! ¿Un apretón de manos malévolo? ¡Eso es lo más ridículo que jamás haya escuchado! ¡Aceite de coco! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu apretón de manos es exquisito! ¡Creo en todo lo que dices! Entonces, ¿qué es esto, muchacho? También estaré al mando del balde de carnada de ahora en adelante. Suena bien para mí, Plankan. Me temo que... Sus servicios ya no son requeridos. Cielos, aún no supero el apretón de manos. Cambio, el mejor jefe del mundo. Ya lo supere. ¡Plankton! Un cantejo de un solo ojo se llevó a mi restaurante. Un minuto. Creo que también se llevó al mío. Bueno, ¿ustedes quieren trabajar para mis abandijas? Yo quiero ser el encargado. Pues están de suerte. Porque sucede que estoy buscando a dos encargados. ¡Sí! Para supervisar los baños. Bueno, otro hermoso desastre en el que nos metiste. Me hicieron dinero. ¡Pelo! ¿Quién está destruyendo mis sanitarios? ¡No! ¡No! ¡No fue él! ¡No fue él! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Aléjate de él, Plankan! Obviamente, fue culpa del cangrejo. ¿Por qué estás del lado de él? ¿Y tú, por qué estás del lado de cangrejo? Están discutiendo. Y separándose. ¡No me golpees! ¡No! ¡Deja de golpearme! ¡Estoy harto! Por Neptuno, ¿qué es lo que está mal conmigo? ¡No podrás conmigo! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡Así lloramos nosotros! ¡No podrás caer más a su hijo! ¡Ya verás! ¡Toma! ¡No puedo dejar de golpearme! Muy bien, clones. Quiero una pelea limpia. Vuelvan a sus esquinas y cuando suene la campana, a pelear. Pero primero deben estrechar sus manos. Sí, está bien. ¡Es un gran apretón de manos! ¿Se separan? ¿Tan rápido? ¡Sí! ¡A un pelo del amigo! ¡Deja que yo me encarce! Si quieres la receta de la cangreburger, entonces ve con el hombre que la escribió, Eugene Cangrejo. Correcto. ¿Por qué no pensé en eso? Con mi conector mental podrás leer la mente de Cangrejo, transfiriendo la receta directamente a tu diminuto, diminuto cerebro. ¡Cielos! ¡Es una buena idea! ¿Karen? Quédate quieto. Necesitarás esto. ¿Y cómo se supone que pegue esto al cerebro de Cangrejo? Déjame eso a mi cariño. Prepárate para el lanzamiento. Objetivo en posición. Secuencia de lanzamiento iniciada. ¡No, espera! Hola, ¿dónde quiere esta foto suya en tamaño real de un cangrejo? ¡No! Te dije que dejaras de jugar con esa cosa y volvieras a trabajar. ¡Grandioso! Blankton, ¿qué sucedió? Gracias a tu brillante puntería, cariño, estoy atrapado dentro de este tonto cocinero freidor. Bueno, cielo, tendrás que cambiar de planes. Conéctate a sus ojos y mira lo que pasa afuera. ¡Oye, Calamardo! ¡Quemamos un fusible! Voy a quemarte un fusible si no sacas esa orden. ¡Prepara una cangreburger justo frente a mí! ¿Dónde están esas cangreburgers? No. Aquí estás, cangreburger. Le añadimos un esponjoso panecillo así y una pizca de salsa especial. ¿Salsa especial? Espera, ¿el jabón es la salsa especial? Luego tomamos un poco de lechuga. ¡Y voilà! Una cangreburger perfecta. Desearía poder ver lo hermosa que luce. La receta de la cangreburger. ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí está! Mi boca se hace agua. Mis papilas gustativas hormiguean. ¡Oh, sí! ¡Se siente tan bien! ¡Puedo sentirlo hasta en mis dedos! Entumecidos, todos los ingredientes mezclándose en perfecta armonía. ¡Y es toda mía! Bueno, eso fue extraño. Como decía, la receta de la cangreburger, la deliciosa propiedad exclusiva del crustáceo cascarudo. ¿Quién dijo eso? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo es tan cálido y mullido? ¡Es hermoso! ¡Todos los deliciosos ingredientes viviendo en perfecta armonía! ¿Conseguiste la receta? ¡Por supuesto que sí! Bueno, ¿qué esperas? Trae el albalde de carnada. Karen, eso sería robar. ¿Qué pasa con eso? La receta de la cangreburger es propiedad exclusiva del crustáceo cascarudo. ¡Oh, cielos! Recuperar. ¡Hola a todos! Esperen, eso no era lo que yo quería decir. ¿Qué era? ¡Oh, bueno! ¡Olvídenlo! ¡Oh, por favor! ¿El crustáceo cascarudo? ¿El restaurante que nunca cierra le gustaría hacer un pedido? ¡10.000 cangreburgers! Prepararemos su orden de inmediato, señor. ¿Me repites su nombre? Peter Lanton. Espere un momento. Esto no es una broma, ¿verdad? Eh, no. Bien, lo llamaremos cuando estén listas. ¡A toda máquina! ¡Tenemos una orden grande! Estoy contando con ustedes, chicos. Necesito que levantes esta espátula. Y necesito que digan equipo crustáceo cascarudo. ¡Equipo crustáceo cascarudo! Así es, chico. Ahora hazme 10.000 hamburguesas. Sin descansar. ¡Uh! ¿Oíste eso, espátula? Tú, yo y 10.000 hamburguesas. Y la mejor parte, sin descansos. ¡Guau! ¡Décimo quinto día! ¡Viva el día 15! ¡Cangre, cangre, cangre, cangre! 1.322 ¡Digésimo tercer día! ¡Un aplauso para ese día! 6.654 ¡Trigésimo día! 7.121 ¡Día, día, 35! 8.659 ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Día! ¿Alguien sabe cuántos días han pasado? ¡Perdí la cuenta! ¡Ah! ¡Cuarenta y tres! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo, chico? ¿Desperdicias mi comida? ¡Dile! Hola, don cangrejo. ¿Cuándo entró aquí? Chico, estoy preocupado por... ¿Entendiste? Oh, lo siento, don cangrejo. ¿Podría repetirme eso de nuevo? Claro. Dije que estoy preocupado por... Eso fue lo que creí que había dicho. Ahora déjeme refutarle eso así. ¡No se acerques, se lo advierto! ¿Por qué actúas como un tonto? Quiero que... ¡No, no me comas! ¡Soy muy fibroso! ¡Santos camarones están por todas partes! Te dije que esa camisa era horrenda. ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! Aquí hay un problema. Eso significa que... Significa que hay algo malo en tu cabeza. Mira, creo que quizás deberías ver a un profesional. ¿Un luchador? No, a un psiquiatra. Oh, pero ¿dónde voy a hallar un psiqui... Oiga, mire esto. Doctor Peter Langton, psiquiatra, especialista en cangreburgerfobia. Vaya, no sé qué decirle, don cangrejo. No tendría que faltar al trabajo si fuera a ver... Ahora, pique sus ojos en este reloj. Cuando cuente hasta tres, usted caerá profundamente dormido. Uno, dos y tres. No puedo creerlo, funcionó. Ahora, cuando chasquee mis dedos, usted despertará y medirá la fórmula. Oiga, ¡despierte! ¡Qué otra cosa ruidosa y desagradable! ¿Por qué no despierta? Oye, Bob Esponja, escuché que estás mal de la cabeza, así que te traje esta rica pizza. Cielos, gracias. Ya que tienes leche con chocolate. La reina de las bebidas con leche. Oh, cangreburger. Cuánto me alegra que volvamos a ser amigos. Solo recuerda, Bob Esponja, yo siempre estaré contigo justo aquí. ¿En mi corazón? En tus arterias, realmente. Ahora, hazme un favor y despierta. Despierta. ¡Despierta ya! Funcionó. Me siento bien, estoy curado. ¿Pero qué hay de la fórmula? Oh, tiene razón. Es mejor que vuelva al trabajo. Gracias por todo, doctor. No, es mentira. La terapia no funciona realmente. Aún sigue enfermo. ¡Muy enfermo! ¡Muy enfermo! ¡Bienvenidos, hermanos! ¡Miren todos! Es el primo Plankton. He estado más tiempo fuera de casa de lo que pensé. ¡Hola, primo! ¡Soy yo, Clem! Supongo que recuerdas a Zig, Rufus, Jip, Billy, Bot, Billy, Gin, Billy, Billy, Bot, Billy, Banana, Banana, Bot, Billy, Tock, Innocef, Rosco, Stanley, Plankton... ¡Ah, está bien, ya entendí! Quiero decir, pasen adelante, están en su casa. Bien, señor Calamardo. Ya casi es hora de cerrar y no hemos visto ni un ojo ni una antena del viejo Plankton durante horas. Sí, señor. Creo que esta vez se ha dado por vencido. ¡Atención, gerencia del crustáceo cascarudo! ¡Les está hablando un ser superior! ¿Qué? Tengo rodeado el restaurante. Denme la fórmula secreta o destruiré el crustáceo cascarudo. ¿Tú y qué ejército, Plankton? ¿Qué ejército? ¿Qué ejército? ¡Mira a tu alrededor! ¿Tú plantaste pasto? ¿Pasto? ¿Tú? ¿Nunca te estaldrás con la tuya, Plankton? Tienes razón. Los tubos son demasiado estrechos. Además, es la fórmula de la cangreburger lo que realmente quiero. ¡Ya puedes olvidarte de eso! La fórmula está guardada en mi caja fuerte y nunca te daré la combinación. ¡Silencio! Como verás, somos perfectamente capaces de descifrar esa clave sin ninguna ayuda. ¿Chicos? ¿Eso es? ¿Un poco a la izquierda? Oye, Plantón. Nunca tendrá la habilidad para abrir esa caja fuerte. ¡Cielo santo! Sí, es mía. La fórmula es mía. Después de todos estos años, ¡por fin es mía! Quiero que se sepa que en este día, yo, Sheldon J. Plantón, derroté solo a el crustáceo cascarudo. ¡Oh, por supuesto! ¡Con una pequeña ayuda de mi familia! Plantón, espera. Tú no puedes ver la fórmula. ¡No supliques! Te lo digo. No podrás soportar la verdad. Hay algunas cosas en este mundo que no fueron hechas para tus ojos mortales. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No me importa! ¡Redoble de tambores, por favor! ¡Por fin! Después de todos estos años, estoy a punto de descubrir que le da tan buen sabor a las cangreburgers. ¡La receta original para una cangreburgers es... ¡Una pizca de sal! ¡Plantón, espera! ¡Tres cucharadas de cebolla picada! ¡Te lo advierto! ¡Una taza de amor! ¡No lo hagas! ¡Mezcle bien con el ingrediente más importante de todos! ¡Cuatro cucharadas grandes y bien colmadas de... ¿Plantón? ¡Te lo advertí! Oye, ¿por qué no corres? ¡No salir! ¡Fuera de aquí! Hola, chicas. ¿Me perdí de algo? Don Cangrejo, ¿ese es realmente el ingrediente secreto de la cangreburger? ¡Claro que no! Y Plantón seguramente se dará cuenta y regresará para que le dé la verdadera fórmula. Pero no se preocupen, chicos. La fórmula está a salvo de curiosos. Está oculta en mi escondite más secreto. Un lugar que nadie, ni siquiera Plantón, podrá descubrir jamás. Adivinaré. ¿Está en su casa, debajo de su colchón? ¡Me las pagarás, Calamardo! Hoy, quiero que hagas el inventario de todo lo que hay aquí. Cada pepinillo y hamburguesa deben ser contados. A la orden, capitán. Dos cajas de pan, tres kilos de hamburguesas. Señor Calamardo. ¿Y ahora qué, Don Cangrejo? Así es. Yo soy Cangrejo. Tu jefe. Tu gobernante. Tu amo. ¿Y ahora qué, Don Cangrejo? ¿Por qué no te tomas el resto del día libre? Sí, claro. Como usted diga. ¡Don Cangrejo! Hola, Don Cangrejo. Oh, qué momento tan dulce. Esta es mi oportunidad. Aún no hay rastros de Plankton. Caray, Don Cangrejo, qué bien se ve. Oh, qué frío está. Es solo mi traje de metal que hice para proteger la fórmula. ¡Popesponja! ¡Popesponja! Ese Cangrejo inoportuno lo arruina todo. ¡Mira, una medusa! ¡La tengo, la tengo! Abortar. ¡La tengo, la tengo! ¡Popesponja! Oiga, Don Cangrejo y sus pantalones de metal. ¡No trates de burlarte de mí, chico! ¡Necesito tu ayuda! ¿Dónde rayos está Calamardo? Usted le dio el día libre. El día libre. ¿Cómo sabes el significado de esas horribles palabras? Levántate y deshazte de esa basura antes de que me dé una alergia. ¿Has entendido? Sí, señor, como usted diga. Oiga, Don Cangrejo, estaba sacando la basura. Olvídalo, Bob. Necesito hablar contigo. ¡Oh, oh, Don Cangrejo! No sabía que tenía vista incendiaria. Olvídalo. Necesito que me digas... ¡Popesponja! Me voy. ¡Popesponja! No te pago para que estés parado. ¡Regresa a la cocina! Pero creí que quería preguntarme algo. ¿Sí? ¿Por qué no trabajas más duro? No lo sé, Don Cangrejo. No lo sé. ¿Por qué haces esto, Bobesponja? ¡Darle mi fórmula secreta a este impostor! No le creas, Bobesponja. Recuerda. Ravioli, Ravioli. Dame la formuoli. Bobesponja, no le creas a él. Yo soy el verdadero Don Cangrejo. No lo escuches a él. Obviamente es un robot. Bueno, si yo fuera un robot, lo cual no soy, al menos estaría bien construido. No sería un desperdicio de caldera oxidada. ¡Aquí ya más caldera oxidada! ¡Sitencio! Hasta que no sepa quién es el verdadero Don Cangrejo, que nadie se mueva. ¡Y nadie! ¡Saldrá lastimado! ¡Salsa lártara! Ten cuidado con esa cosa, hijo. Yo seré que hable aquí. Creo que les haré un par de preguntas a ustedes dos. Preguntas que solo el verdadero Don Cangrejo podrá responder. Me parece bien. Primera pregunta. ¿A qué hora abre el Crustáceo Cascarú? A las 9.30. ¡Correcto! Tiene un strike, señor invitador. Pero... ¡Quieto! Yo soy quien dirijo el interrogatorio. Yo haré las preguntas. Si vamos a obtener resultados, provendrán de mí. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuánto cuesta un Cangreburger? ¡Las 99! Los miércoles. 99 centavos. ¡Correcto de nuevo! Está comenzando a verse bastante falso. Si yo fuera usted, estaría nervioso. Bien, solo el verdadero Don Cangrejo podría responder esto. Si discutiéramos la fórmula secreta el tercer miércoles de enero y afuera no estuviera lloviendo después de comer un budín de vainilla, ¿qué haríamos? Esa es fácil. Tú, tú, veamos este... si es enero con budín de vainilla. ¿Paso? ¡Espera! ¡Bob Esponja! ¡Dame otra oportunidad! ¡Adiós, Cangrejo imitador! ¡Buen viaje! Siempre supe que era usted, Don Cangrejo. Aquí tiene... ¡Gracias, Esponja ingenua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No se olvide de su centavo de la suerte! Autodestrucción, deposite un centavo. ¡Este debe ser su día de suerte! Moneda de autodestrucción aceptada. Sistema activado. 10 segundos para la detonación. Autodestrucción automática. No es una de mis mejores ideas. ¡Un cliente! Nuestro especial de hoy es Jam... Balaya. Hola, Plankton. ¿No me has degradado bastante para un día? No. Es decir, quiero que salgas a jugar conmigo. ¿Cómo? A jugar conmigo. ¿Sabes cómo inducir la fusión termonuclear? No, pero quiero ir a pescarme... ¡Esponja ingenua! ¿Cuánto tiempo tendré que sufrirla? No lo sé decir, por favor. ¿No ves que es la oportunidad perfecta para vengarme? Dime más. Hace amigo de Bob Esponja. Y cuando llegue el momento preciso, roba la cangreburger. Robar la cangreburger. Adelante, genio. No dejes que se te escape. Con mis amigos en los campos de medusas. Muy bien, Bob Esponja. Voy a jugar contigo. ¡Qué bien! El último que llegue es una almeja podrida. Bueno, yo uso la red grande y tú la pequeña. ¿Qué pasará cuando las comamos? No las comeremos. Las atraparemos así. La, 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 la. La, 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 la. Así. ¿Y? Luego las liberamos. Pero cuidado con los aguijones. ¡Aguijones! Arrodillense todos ante Blankton. ¡Salve Blankton! ¡Gané! 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 No se trata de ganar, sino de gozar. ¿Qué es eso? Gozar es cuando... Gozar es... Es así. ¿Cómo te explico? Más o menos. En inglés se dice fun. Ah, te lo voy a deletrear. F es la familia donde haces cosas juntos. Q es la unión tú y yo. N es no dejen de gozar en todo lugar. Aquí en el mar azul. F es el fuego para incendiar toda la ciudad. U es el uranio. ¡Bombas! N es no dejen sobrevivientes cuando... Blankton. Esas cosas no son para gozar en absoluto. Tienes que hacerlo así. F es la familia donde haces cosas... ¡Nunca! Es una perfecta idiotez. Espera, déjame ayudarte. F es la familia donde haces cosas juntos. U es la unión tú y yo. Inténtalo. N es en todas partes y en todo lugar. Aquí en el mar azul. Espera, no entiendo esto. Siento un cosquilleo por dentro. Nos detenemos. No, eso es lo que tienes que sentir. Bueno, me gusta. Volvamos a hacerlo. ¡Como quieras! F es felicidad y muchas flores. U es un ukelele. M por narices, goma de mascar. Y lame la arena con la mejor. ¡Ay, me encantan las secuelas, Plankton! Oye, Burbujeante, está sentado sobre mi amigo. Oye, Burbujeante. Te lo agradezco, amigo. De nada. ¡Atención! ¿Tú, un cangrejo? ¡Te está engañando! Revisa su bolsillo ahora y mira lo que tiene. ¿Tú también, chico? ¡No puedo creerlo! No es lo que tú crees. ¿Qué es entonces? Dime lo que ves aquí. No veo nada. ¿Cómo puedes no verlo? Bueno, bueno, lo veo. Es una cangreburger, ¿cierto? Es que no pude evitarlo. Pero cantamos una canción. Creo que me voy a enfermar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo estuviste planteando hacer esto? ¡Dímelo! ¿Qué? Está bien, es verdad. Te engañé por la cangreburger. Pero luego me mostraste tu amistad. Y ahora comprendo... ...que realmente es lo que quería. ¿De veras? No, claro que no. Ser malo es demasiado divertido. Oh, cariño. Sabía que nada podía separarme. Don Cangrejo se fue. Con la cangreburger... ...ganó. No, te equivocas. ¿Sabes lo que hay detrás de la pantalla? ¡Concreto sólido! Bob Esponja. Voy a dominarte. ¡Voy a dominarte! Debería estar por aquí, en alguna parte. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Este será el principio del fin. ¡Oh, estúpido cerebro! ¡Vuelve aquí, baboso! Basta ya, cerebro. Quédate quieto. Sí, sí. Eso es. Y ahora empieza mi muy elaborado y universitario plan. ¡Es hora de despertar a este tonto! ¿Ya es de día? Me siento un poco raro hoy. ¡Sí, sí! Ahora eres mío. Es hora de un desayuno bien balanceado. No es lo que había pensado. Me pondré los pantalones. Creo que no me ponte pantalones hoy. Y tampoco saldré por la puerta. ¡Hasta la vista, Gary! ¡Espero! ¡Es cierto, Gary! ¡Me está pasando algo raro! ¡Calamardo! ¡Calamardo! ¡Despierta! ¡Necesito ayuda! ¡Calamardo! ¡Por favor! ¡Cierra la boca, Bob Esponja! ¡Auxilio! ¡Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo? Te estoy amando, Bob. ¡Bob Esponja! ¡Esponja! ¡Enloqueciste! ¡Cierra la boca, pedazo de clarinetista mediocre! ¿Mediocre? ¡No puedes engañarme! ¿Quién es la fórmula de las cangreburgers? ¡Te dije que ibas a entregármela personalmente! ¡No! 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 ¡No hay nadie aquí! ¡No me digas! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¿Ves cómo es mucho más fácil si colaboras, amigo mío? ¿Qué te parece mi analizador? Determina los ingredientes de todo lo que le introduzco. Alga marina. 50% alga, 50% marina. Te impresiona. Ahora vamos a revelar la fórmula secreta. Este tonto trajo aquí la cangreburgers. Y este tonto me ayudará a introducirla. ¿Tienes algo que decir, querido amigo Bob Esponja? Solo quiero decir que lamento perjudicar a Don Cangrejo. Y perjudicar a todo fondo de bikini. Y lo peor de todo, perjudicarte a ti, delicada y bella cangreburger. Con tu deliciosa, jugosa, apetitosa, caliente, humeante sazón. ¿Humeante? Nunca olvidaré tu 100% secreta porción de carne. Secretamente cubierta de queso submarino, pepinillo, lechuga, tomate, cebolla. Todo secretamente humeante entre tus deliciosas rebanadas de pan de alga. Sí, 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 ven con papá. Plankton. 1% de maldad, 99% aire caliente. Bueno, que fracaso.